¡Suscríbete al canal! Doctor Diego González, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por venir. Obviamente el segmento de la semana está trasladado hoy un día, después volvemos el día lunes. Sí. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Todo bien, gracias a Dios en la semana. Hoy vamos a conocer qué es el megaesófago. Sí, el megaesófago es una patología que cada tanto lo encontramos. Es bastante frustrante para los veterinarios porque generalmente no tiene un tratamiento curativo. Pero, bueno, queremos darle también, como decimos siempre, algunas pautas y comentarles de esta patología que como si fuese una curiosidad porque la verdad que es bastante raro, pero se da. También sucede en las personas, pero bueno, los perros tienen otras causas. Y queremos contarles para que lo tengan en cuenta porque, bueno, hay algunos tips. Ahí vemos en la foto un perrito sentado comiendo que parece muy loco, pero en realidad es la forma en que se puede tratar y se puede mantener estos animales. Ahora les voy a contar por qué. Bien. Entonces, bueno, queríamos contarles algunas cositas para que conozcan esta enfermedad. No es muy común que se decís. A ver, no es súper común, pero cada tanto tenemos casos. Ah, bien, perfecto. Bien. Entonces, bueno, está bueno tenerlo en cuenta porque, bueno, uno de los signos clínicos, me voy a adelantar un poquito, que encontramos es la regurgitación, que a veces parece un vómito, pero ¿cuál es la diferencia? En la regurgitación vemos que el animal regurgita la comida, que es comida que no ha llegado al estómago, que no está digerida, ¿bien? Entonces está como la misma comida masticada, molida, y la encontramos en el piso. ¿Por qué? Porque el esófago, que es el tubito por donde llega la comida hacia el estómago, sufre una dilatación por distintas causas y la comida se queda ahí y no pasa al estómago. Bien, perfecto. Entonces, bueno, ese es uno de los signos clínicos que tenemos en cuenta a la hora de diagnosticarlo y de pensar en esta enfermedad. Bien, entonces, a tener en cuenta, vamos a comenzar entonces para conocer qué es el medio esófago y conocer los puntos importantes. Exacto, ahí está un poco la definición, como decíamos. Es una dilatación patológica del esófago en la cual se forma una bolsa y en esa bolsa se junta la comida que el animal come y junto con el líquido y esto no le permite llegar hasta el estómago. Lo que llega de ese contenido digestivo es mucho menor a lo que el animal necesita. Entonces, vamos a ver generalmente que estos animales son flacos porque no llegan a absorber la comida y porque, como te decía, la regurgitan. ¿Esa regurgitación es constante? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada vez que comen, la comida no pasa hacia el estómago o pasa del 10%. Entonces, no se alimentan, no se nutren y son animales que parecen desnutridos. Por más que les demos de comer, bueno, parecen desnutridos. Están desesperados, muertos de hambre. Primer signo de alerta, el que esté desnutrido. Claro, a ver, nos llama la atención. Esto vamos a ver que puede darse en cachorros y en adultos. En los cachorros generalmente es por causas congénitas, es decir, que ya lo traen desde el vientre de la mamá. En algunos casos está asociado a otras patologías. Hay una un poco rara que se llama persistencia del cuarto arco órtico. Tiene que ver con cómo se forma el corazón mientras está siendo gestado y cuando nacen tienen un defecto en el corazón que secundariamente causa esa dilatación del esófago. Bueno, como te decía, se puede dar en cachorros y se puede dar en adultos. En los adultos generalmente es por algunas otras enfermedades que se llaman adquiridas. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama miastenia gravis. El hipotiroidismo en algunos casos lo puede causar, que es muy común. Entre otras que ahora vamos a ver. Pasamos a la siguiente plaquita. Bueno, yo siempre me voy adelantando, pero acá está un poco esto de lo que te decía. Bueno, en el caso de las causas congénitas es común en algunas razas, como dice ahí, los de Snowson Miniatura, los Grandanés, los Labradores, los Pax, los Recharder Pays, entre otras. ¿Esto ya son, ya proclives a tener esas razas? Sí, no es que todos los perritos de esta raza, pero son razas en las cuales se ve con más frecuencia que en otras. Y en el caso que se ha adquirido, como decíamos, lo vamos a ver en adultos, por ejemplo, por hipotiroidismo, por botulismo, por la miastenia gravis, que es lo que hablábamos, la miocitis, el síndrome de Addison, en caso de cuerpos extraños. Algo que lo hemos visto y me ha pasado de ver en perros que han ingerido grandes cantidades de hueso, por ejemplo, los restos del asado del domingo, las costillas que las trituraron, se tragaron los huesos, lastimaron el esófago, y eso, al cicatrizarse, se estenoso, se llama, se achicó. Quedó más chiquito la luz del esófago para que llegue la comida. Entonces, al haberse estrechado una parte, otra se dilata, porque se va juntando la comida, secundariamente tuvo un megaesófago esta perrita. O sea, que algo muy común que se le da a los perros, que es el hueso, puede generar este megaesófago. Sí, como hablamos ahí, es parte de lo que llamamos cuerpos extraños, que irritan una parte y al cicatrizarse y quedar más chiquito una parte del esófago, otra se agranda porque se va acumulando la comida. Bien, y tumores también, tumores que están por afuera del esófago, que también pasen lo mismo, estrechan el canal esofágico, ¿bien? Bien, perfecto. Bien, pasamos a la siguiente placa y, como te decía, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, lo primero que vemos o que nos cuentan los propietarios es que tienen reurgitación, que la gente nos dice vomita, pero en realidad técnicamente no es un vómito porque el vómito es cuando el animal expulsa contenido que viene desde el estómago o de los intestinos. Pero en este caso, en el megaesófago, el contenido viene del esófago, entonces no ha llegado al estómago. El pedazo es la comida, cuando es el matecito de comida. Sí, y generalmente, ¿cuándo se ve esto? ¿Se ve? O sea, come e inmediatamente, cercano al momento de comer, encontramos esa reurgitación. Bien. ¿Qué vamos a ver también? Que a veces hay ruidos respiratorios. ¿Por qué? Porque a veces esta comida que se acumula se puede ir un poquito hacia las vías respiratorias y causar una neumonía. Bien, esa es una de las complicaciones secundarias. Como hablábamos, pérdida repentina de peso, son animales que los vemos flacos, que se les marcan las costillas, muertos de hambre. Exactamente, por eso puse esa imagen, porque a veces están así. Eso es cuando ya lleva bastante tiempo, ¿bien? Bueno, cuando ya están mal, a veces ya no tienen apetito, pero ya esto es muy grave, eso es en últimas instancias. A veces tienen dificultad para tragar, como dice ahí la misma placa. Como te decía, los vemos muertos de hambre. Halitosis, que significa mal aliento, porque al juntarse comida es como que se va descomponiendo ahí en el esófago y tienen un aliento bastante desagradable. A veces, como dice la imagen, hacen un sonido entrecortado, como que están intentando aclarar la garganta, y es porque está tratando de tragar. Bien. ¿Sí? Y, bueno, hay perros que pueden desarrollar problemas secundarios, como te decía, como puede ser una neumonía, por aspirar parte del contenido digestivo. No necesariamente tiene que tener todos estos símbolos. No, no, no tiene todos, pero sí el característico es esa reurgitación. Es comer y devolver, como se dice vulgarmente, la comida. Bien. ¿Sí? Y aquí estamos viendo ya... ¿Qué son estos? Son radiografías con un medio de contraste. ¿Sí? ¿Qué marcan las flechas? Marcan esa dilatación del esófago. Ajá. Acá lo que se ha hecho es, bueno, a sacar una radiografía, se le dio de beber al perro un medio de contraste que se llama sulfato de bario, que se ve blanco en la radiografía. Y lo que hace es marcar todo eso que no debería verse así, debería verse como una línea. Ajá. En ese caso, el megaesófago toma parte del cuello y el tórax. Ajá. En la imagen que tenemos arriba, a la derecha, el megaesófago también está dividido como en dos partes. Una parte está en el cuello. Sí. Y la otra está adelante del corazón. Ajá. Sí. Son distintas patologías. A veces el megaesófago no es una sola dilatación, sino que encontramos varias. Ajá. Lo cual lo hace más difícil para manejarlo también. ¿Por qué? Porque no hay un tratamiento con remedios que lo ayude. Ajá. Hay una cirugía que en algunos casos puede ayudar a aliviar. Sí. Y a que entre mejor la comida al estómago, pero tampoco es curativo. Bien. Sí. Porque es una cirugía interna. Claro, exacto. Lo que hacen es abrir el agujerito, se llama el esfínter esofágico inferior, que es el lugar por donde llega la comida al estómago. Lo que se hace es dilatarlo para que llegue mejor la comida. Bien. Bien. Como hablábamos que en adultos esto podía tener causas adquiridas, es decir, ser secundario a otras patologías. Sí. Algunas veces cuando se puede manejar la patología, por ejemplo el hipotiroidismo, mejora en algo el megaesófago. Pero, bueno, no es lo más común. Claro. Bien, bien, bien. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, nos adelanta. Ahora seguimos con la siguiente plaquita para ver lo que es el tratamiento. El tratamiento. Sí. Y como te decía, bueno, ahí nombré a tres cosas. La silla de Bailey, que ahora la vamos a ver en un video. La medicación. Hay medicación que puede ayudar un poquito a que la comida pase, pero no es curativo, ¿sí? Y ahora, experimentalmente, hace poco salió un estudio que estaban probando y que habían visto que la medicación, el Viagra, de humanos, tenía muy buen resultado porque ayudaba a que entrara mejor la comida en el esófago. Así que, bueno, experimentalmente, yo con los pacientes no lo he probado nunca porque, bueno, lo leí hace poquito, pero es algo para tener en cuenta también y ojalá los ayude. Bien. Y la cirugía, como te decía, lo que hace es abrir el esfínter esofágico inferior, que es la entrada del esófago al estómago, para que la comida entre un poquito mejor. Bien. Bien. Pero el secreto de esto es lo que vamos a ver en la silla de Bailey, que es darle de comer con el cuello extendido, o sea, sentados. Bien. Si vamos al inicio. Exactamente. Es la imagen del inicio. Sí. Acá vemos tres perros. Bueno, el de la izquierda, le han puesto la comida arriba de una escalerita y de un plato, y él come así. Luego de comer de esa forma, para que la comida pase hacia el estómago, hay que tenerlo unos 20 minutos con el cuello estirado. Ah, ¿sí? Sí. No es solamente darle a comer en esa posición, sino que se quede un rato para que la comida vaya pasando. Y se quede en esa posición. Exacto. La imagen del medio y la de la derecha, vemos que se, bueno, se improvisó este tipo de silla, que ya hasta se vende ahí en Estados Unidos. Ya hay páginas de internet que las venden, de acuerdo al tamaño de la mascota, y hay también tutoriales de cómo hacerla para quienes tengan un perrito con este problema. Obviamente que requiere cierto entrenamiento por parte del perro, porque no todos se acostumbran. Exactamente. No todos se acostumbran, pero está buenísimo porque hay muchos que una vez que se acostumbraron y se entrenaron, comen perfectamente. Y hasta se quedan un rato ahí. Bien. ¿Qué se hace? Se le da, bueno, ahí vemos un perrito que se mete solo a la silla prácticamente. Claro, ya ve la comida y se mete solo. Exactamente, porque él sabe que para poder comer se tiene que poner ahí. Sí. Mira que... Y bueno, ahí le van dando la comida. La comida se da, no es la comida seca, como viene el alimento balanceado en la bolsa, sino que se lo hidrata para que de forma pastosa pase mejor. Bien. Ah, ese es un detalle también. Ese es un detalle importante. Hay perros de todos modos que nos pasa que toleran mejor el alimento seco que el pastoso del líquido, pero la mayoría de las veces toleran mejor y andan mejor con el alimento más blandito. Bien. Depende cómo sea ese esófago, cómo se ha deformado. Exactamente. El estudio previo es hacer esas radiografías con medio de contraste. Bien. Es la forma de diagnosticarlo. Bien, perfecto. Bueno, la verdad que innovador esta forma de darle de comer. Sí. Requiere mucha paciencia por parte de los propietarios, porque bueno, no todo el mundo tiene tiempo y voluntad para hacerlo, pero conozco mucha gente que sí. Gracias a ellos y gracias a eso, esos perritos están viviendo desde hace muchos años. Claro. Porque lamentablemente en algunos casos pasa en situaciones familiares que no lo pueden hacer o que, como te decía, se complicó con una neumonía tras otra y no se mejoraron y a veces terminamos en eutanasia porque la calidad de vida de estos pacientes no es buena. Bien. Entonces, bueno, es una patología que cuando se las contamos y que le decimos que llegamos al diagnóstico de esto, a muchos les llama la atención porque bueno, parece algo muy raro, muy loco y cuando les mostramos estos videos también no pueden creer la gente de que el perro aprenda a comer así y aprenden. Entonces, está bueno tenerlo en cuenta para demostrarles que gracias a la dedicación de la familia, estos animalitos pueden vivir años. Bien. ¿Quedan más placas? No, esta era la última. Bien, la consulta que ya es más popular es, ¿cuál es el mejor tratamiento? ¿Esta silla o la cirugía? A ver, la cirugía no se hace en todos lados, ¿sí? Es cara y no siempre resulta. Bien. Todo depende del tipo de megaesófago, o sea, hay que considerar cada caso. No sirve para todos, no se hace en todas las provincias del país, no sé si acá en San Juan algún colega lo haga, pero bueno, generalmente lo menos caro y lo más fácil, por decirlo de alguna forma, es la silla. Bien. Y de esta manera tiene que comer ya toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida tiene que comer así, se le da entre 4 y 6 veces al día cantidades chicas para que le sea más fácil comer, porque si come grandes volúmenes se quedan en esa dilatación que tiene el esófago y no pasa la comida. Bien. Consulta un doctor si esto es similar al estómago cuando se da vuelta. No, cuando el estómago se da vuelta, en la dilatación, torsión de estómago, esa patología se da en el abdomen que está en el estómago. Bien, esto se da en el esófago que está una parte en el cuello y otra parte dentro del tórax. Bien. Así que no sería lo mismo. No sería lo mismo y este tiene tratamiento, lo otro más difícil. En realidad la torsión de estómago es una urgencia y necesita un tratamiento quirúrgico y se puede corregir. Ah, bien. Bien, el megasófago es otra patología, no es urgente y no se termina de curar definitivamente. Bien. Se trata para que el animal tenga mejor calidad de vida. Bueno, esa es la consulta justamente entonces. Muy bien. Así que bueno, la mejor forma entonces es la silla. La silla es lo que podemos hacer todos en la casa. Sí. ¿Y en cuánto termina siendo grave? ¿Cuánto tiempo puede pasar para que esto termine siendo grave? No, a ver, hay pacientes que viven años. Sí. Sí, la familia tiene la costumbre y la paciencia para cuidarlos y darles de comer de esta forma. La complicación más frecuente son las neumonías, porque por comer desesperado siempre se pasa un poquito de alimento hacia la tráquea y hacia los pulmones y terminan en una neumonía que bueno, las tratamos, les damos antibióticos, pero a veces son neumonías muy graves porque esto es recurrente y se da una y otra vez. Y a veces bueno, terminan falleciendo por estas neumonías. Bien. Y consulta si la complicación en este caso tiene que ver solamente con el esófago y con esto que usted está comentando, o a la hora de comer termina siendo también perjudicial. A ver, esto lo vemos después de comer, y por eso es que afecta justamente la nutrición. Cuando se den cachorros, son cachorros que desde chiquititos vemos que regurgitan y que no crecen al mismo ritmo que los hermanitos. Entonces son cachorros que los vamos a ver chiquitos, flaquitos, y comparados con el resto de la camada se nota una diferencia. Es difícil que estos cachorros lleguen a ser adultos porque, o sea, si ya de tan chiquitos manifiestan este problema, es un megasófago, es una patología importante. Claro. Pero bueno, con los cuidados adecuados se puede llegar a manejar y a vivir. No lo vamos a curar nunca. Bien. Pero el tratamiento es paliativo. Eso también es otra consulta, es que si de esta manera puede vivir bien. Sí, puede vivir con buena calidad de vida, en tanto y en cuanto la familia se dedique a darles de comer de esta forma. De esta forma, como si a veces se lidia y demás. Obviamente con consulta previa al veterinario. Sí, sí, por supuesto. Siempre. Siempre el diagnóstico se hace con radiografías, con medio de contraste, porque también puede haber, nos pasa que a veces se vomita y en realidad a veces no es vómito, o es tos, como hablábamos cuando charlamos sobre la tos. Entonces, bueno, hay que hacer una consulta, bien. Hacerle comer, darle comer a la silla, porque nos parezca la casa que tiene un medesófago. Si los estudios no tiene sentido. No, no, no tiene sentido. Hay que hacer los estudios. Bien. Bueno, doctor, muy lindo el tema, la verdad. Interesante y llamativo. Sí, es una curiosidad, sí, pero que cada tanto nos toca ver y bueno, queremos contarle por eso. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a vos. Bien, pasado entonces el doctor Diego González en el segmento Patitas Saludables, acá por Dinámica Informática. Nosotros nos vamos a una pausa y en seguida hablemos con más información acá en Dinámica Informativa. Ya hablemos. Gracias. 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 Gracias.